Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal. Soy Ricardo, profesor de Física y Química y la clase de hoy la vamos a dedicar a repasar problemas de tiro horizontal. En primeros de bachillerato hay un tipo de problemas muy comunes que son los tiros. Son problemas de composición de movimientos ya que esos movimientos se estudian desde dos ejes diferentes, del eje X y del eje Y. Y dependiendo del eje que tratemos, veremos que el movimiento es diferente. Puede ser que el movimiento sea rectilio uniforme en los dos, puede ser un movimiento rectilio uniforme y otro movimiento rectilio uniformemente variado, etc. Los casos más conocidos son los tiros horizontales y los tiros oblicuos o parabólicos. Vamos a ver el primer caso. En la pizarra os he puesto un problemilla que dice así. Ya lo he dibujado para que ahorremos un poquito de tiempo ya que el dibujo nos supone gastar un tiempo que luego no gastarlo sino invertirlo para luego comprender mejor el problema y resolverlo de una manera más sencilla. Diría así. Una bola que está situada sobre una mesa veis que está situada sobre una mesa lleva una velocidad sobre la mesa de 1,5 metros segundo. Pero veis aquí como en un momento determinado las bolas llegan al extremo de la mesa y caen. Caen por esa mesa que dice que tiene 90 centímetros de altura. Eso es importante y es un dato que ahora después vamos a tener que tener en cuenta. Las preguntas que te hacen en este tipo de problemas suelen ser casi siempre las mismas. Es decir, te suelen preguntar el alcance máximo que es hasta qué punto o en qué punto la bola cae en horizontal. Ese se llama alcance máximo. También te suelen pedir el tiempo de vuelo que es el tiempo que la bola o el cuerpo está en el aire. Y también te suelen pedir la velocidad final. Esto ya os digo, es lo que suelen pedir. Ya sabéis que en primero de bachillerato los datos pueden cambiar y en vez de daros la altura de la mesa os dan el alcance máximo y bueno, ¿qué? ¿No se puede resolver? Pues sí, se puede resolver igual de fácil. Yo lo que quiero es que comprendamos el método de resolución para que en el caso de que os den otros datos no tengáis ningún problema. Vamos al lío. Lo primero sería poner los datos. Yo ya he ahorrado un poquillo de tiempo haciendo como digo el dibujo y he puesto el sistema de referencia. El sistema de referencia lo podéis coger donde queráis. Se puede coger aquí abajo en el suelo o se puede coger aquí arriba sobre, en este caso, la zona más alta. Esto va a ser que cambien los datos pero no va a cambiar como ya sabía el resultado. Igualmente ahora veréis que los datos hay que tener en cuenta que te voy a decir no. Voy a dedicar un tiempo a hacer los datos tranquilamente poco a poco porque una de las cosas más importantes de este tipo de problema es poner los datos bien. Una vez que ponen los datos bien y las fórmulas las sabes prácticamente el ejercicio está hecho. Vamos a verlo. Vamos a poner por aquí los datos. Bueno, lo primero es que ahora como hemos dicho que es la composición de dos movimientos tenemos que tener en cuenta que hay un movimiento del eje X que va a ser diferente al movimiento del eje Y puesto que el eje X, como veis lo que va a llevar es un movimiento restilinio uniforme mientras que en el eje Y como vamos a suponer que la bola cae de hecho cae debido a la gravedad la gravedad, una aceleración va a suponerle que lleve un movimiento restilinio uniformemente variado. Datos, se pondría aquí que se vea bien y vamos a ver los datos. Bueno, dice que la velocidad con que se mueve la bola es 1,5 metros segundos. Esa velocidad, si os fijáis, es esta que tengo pinta aquí esta velocidad inicial por lo tanto la podemos llamar velocidad inicial velocidad inicial es 1,5 metros segundos pero si veis esa velocidad inicial va a ser la que va a llevar en el eje X luego, es común en estos problemas en vez de llamarla simplemente velocidad inicial darse cuenta que es una velocidad inicial en el eje X y se le pone aquí aparte un sub-X para indicar que es del eje X ¿Qué más hay? ¿Hay una velocidad final en el eje X? Seguramente sí no la voy a poner porque quiero que la razonemos al final en el último apartado ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, el sistema de referencia está aquí en el suelo luego, si nosotros tenemos en cuenta cuál es su posición inicial en el eje X la posición inicial en el eje X que lleva la bola como veis está a la misma altura aunque esté más alto me refiero a que está a la misma altura del 0 en el eje X sería 0, 0 metros y su posición final en el eje X pues bueno, sería básicamente la que nos piden en el apartado como veis aquí A ya que esta posición final en el eje X coincide con lo que se llama X máxima o alcance máximo que nos lo pide el problema después vamos a ver cómo lo solucionamos este aspecto también podemos poner las velocidades iniciales en el eje Y vamos a razonarlo ¿Esta bola cuando cae de la mesa lleva una velocidad con la que se mueve hacia arriba o hacia abajo? es decir ¿ha sido lanzada hacia arriba o hacia abajo? no solamente lleva esa velocidad horizontal entonces podemos asegurar que la velocidad inicial en el eje Y es 0 mientras que la velocidad final en el eje Y no la sabemos y seguramente la tengamos que calcular con alguna de las fórmulas que vamos a ver a continuación porque en el último apartado nos piden la velocidad que lleva la bola al final con la que impacta en el suelo es decir la velocidad final total ¿qué más podemos poner? bueno en estos problemas siempre también hay que usar como tenemos aquí la aceleración de la gravedad hay que usarla y la aceleración de la gravedad como estamos ante un problema de cinemática si es de composición de movimientos pero no es decir de cinemática tenemos que tener en cuenta el criterio de signos y el criterio de signos nos dice que la aceleración en estos problemas siempre es negativa por lo tanto hay que poner menos 9,8 metros segundo cuadrado la razón de por qué es negativa bueno ya la sabéis es porque si consideramos que la bola también tiene una velocidad el eje y que va hacia abajo todas las velocidades que van hacia abajo van hacia valores negativos del eje y por lo tanto si cada vez esa bola se va acelerando más y así es su velocidad aumenta la aceleración en este caso debe llevar el mismo signo que la velocidad eso es el criterio de signos que vosotros conocéis ya de un vídeo anterior por lo tanto la aceleración tiene que ser siempre negativa o al contrario si vosotros consideráis una caída libre con una bola que va hacia arriba esa velocidad al ir hacia arriba va positiva pero qué le pasa a esa pelota conforme sube que va disminuyendo su velocidad por lo tanto la aceleración tiene que tener el signo contrario ya lo sabéis por el criterio de signos y también sería negativa qué quiero decir con esto que en todos los problemas de cinemática G va a ser negativa alguna cosita más que puedo poner tengo las posiciones las velocidades bueno el tiempo quizás me lo piden vamos a ponerlo aquí que es algo que me piden y prácticamente ya lo tengo todo si nos faltara algo lo ponemos ahora a continuación lo que hay que hacer es ahora separar entre el eje X y el eje Y porque os he dicho que este es un problema de composición de movimiento entonces el movimiento en el eje X no es el mismo que sucede en el eje Y vamos a verlo en el eje X ¿qué sucede? pues si solo hubiera un suelo la bola se movería siempre a 1,5 metros segundos es decir si el precipicio o el borde de la mesa no estuviera tenéis que considerar que eso es un MRU un movimiento restrino uniforme mientras que si por contra la bola cayera al caer toda bola está sufriendo la aceleración de la gravedad y sería un movimiento restrino uniformemente variado por lo tanto hay dos movimientos uno en el eje X que es MRU y uno en el eje Y que es MRUV por lo tanto tengo que separar los dos ejes entre sí el eje X por un lado y el eje Y por otro hemos dicho que en el eje X hay un MRU ¿cuál es la fórmula la única que existe en el MRU? pues posición final es igual a posición inicial más velocidad en este caso la velocidad media que ahora vamos a ver cuál es por el tiempo mientras que la fórmula para el eje Y que es un movimiento restrino uniformemente variado sería velocidad final pero como estamos en el eje Y sería velocidad final su Y es igual a velocidad inicial pero como estamos en el eje Y velocidad inicial su Y más la aceleración pero en este caso la aceleración es la aceleración de la gravedad luego habría que poner G por el tiempo esa es la primera ecuación pero existen más en este tipo de problemas normalmente también vamos a necesitar la ecuación de la posición y la de la posición sería así posición en el eje Y posición final es igual a la posición inicial más velocidad inicial pero como estamos en el eje Y velocidad inicial en el eje Y por el tiempo más un medio de G por T al cuadrado esas serían las fórmulas puestas de manera genérica ahora vamos a personalizarla para nuestro problema ¿cómo quedaría la ecuación para el MRU? bueno lo primero que tenemos es la posición final la posición final hemos dicho que es la posición en el eje X donde llega a la bola esto también se llama en nuestro problema como veis aquí alcance máximo luego podéis poner o dejarle X final o ponerle X máxima en algunos libros viene así y no pasa nada la posición inicial ya depende de donde haya existido el sistema de referencia pero si el sistema de referencia la ponéis aquí abajo como está en la misma vertical la posición inicial de la bola siempre va a coincidir con el 0 ¿qué más? un más la velocidad media ¿esta velocidad media se llama así ahora nuestro problema? no la velocidad media es la que llevaría la bola aquí es la velocidad constante que lleva siempre el eje X esa que lleva siempre 1,5 1,5 1,5 entonces esto en realidad quiero que sepáis que es la velocidad inicial que lleva en el eje X la única velocidad que lleva en el eje X ¿vale? que es 1,5 y el tiempo lo sé no por lo tanto lo dejo así indicado ya tengo una ecuación pero esta no la puedo resolver vamos a ver si la segunda o la tercera las que se refieren al eje Y nos sacan un poquillo del apuro vamos a ello esta es la velocidad final que lleva la bola en el eje Y la C no la velocidad inicial que lleva en el eje Y la C sí es 0 luego vamos a ponerlo velocidad final en el eje Y no la C y la velocidad en el eje Y es 0 el valor de G de la gravedad la C sí es menos 9,8 por T luego esta fórmula ya está puesta y tampoco nos da mucha más información vamos con la tercera la posición final que tiene la bola una vez que termina el movimiento en el eje Y y aquí hay una parte muy importante que nos tenemos que parar vamos a pensarlo aquí el problema nos está diciendo que pensemos cuál es la posición que tiene la bola cuando termina el movimiento en el eje Y cuando termina el movimiento está aquí y para el eje Y cuánta altura tiene bueno como está en el suelo es 0 luego en este tipo de movimiento siempre suele coincidir que la posición final es 0 de hecho tenemos que hacer esto para que no haya más incógnita de la cuenta por lo tanto voy a poner aquí el 0 vamos con lo siguiente la posición inicial que tiene la bola en el eje Y esto hemos dicho que tiene 90 centímetros y 90 centímetros es igual que poner 0,9 metros cuál es la posición inicial que tiene entonces bueno tendría son 0,9 metros y luego aquí viene el tiempo al cuadrado bien esta fórmula se puede despejar sí porque la única incógnita que tenemos es el tiempo y el tiempo aquí se puede despejar muy fácilmente porque este tiempo de aquí desaparecería ¿vale? este tiempo al ser tiempo por cero desaparece y nos quedaría solamente el tiempo al cuadrado el tiempo al cuadrado es muy fácil de despejar porque se haría con una raíz cuadrada vamos a hacerlo por aquí me tenéis despejando el tiempo porque el 0,9 que está aquí sumando pasa a la izquierda restando 0,9 metros luego eso es igual a lo que es la derecha que es un medio de 9,8 es 4,9 pero lleva el signo menos entonces hay que poner menos 4,9 t al cuadrado luego despejando t al cuadrado nos quedaría que es menos 0,9 partido menos 4,9 luego t al cuadrado será menos entre menos más y sale 0,18 ya positivo ¿cómo se despejaría la t? el tiempo el tiempo se puede despejar porque afortunadamente este valor es positivo si fuera negativo no se podría hacer la raíz cuadrada de algo negativo pero ahora si se puede entonces la raíz cuadrada de 0,18 y sale 0,43 segundos vamos a recuadrarlo porque este es uno de los valores que me piden en concreto el que me piden en el apartado B que dice que calcule el tiempo de vuelo es decir que la bola está en el aire durante prácticamente la mitad de un segundo y pasado ese tiempo es cuando cae y ahora es muy sencillo obtener el alcance máximo que nos piden en el apartado A puesto que si miramos esta ecuación que está en función del tiempo sustituyendo el tiempo podemos obtenerlo vamos a hacerlo lo podemos hacer aquí en este huequito alcance máximo o x máxima o x final será 0 más 1,5 por el tiempo que nos sale 0,43 0,64 metros y esa es la distancia en el eje x al que llega la bola ya hemos calculado el apartado A y el apartado B habéis visto que son muy sencillos y siempre siguen los mismos pasos es decir ponen los datos correctamente una vez que hemos puesto el sistema de referencia claro diferenciar entre eje x y eje y en el eje x ponen la fórmula del MRU en el eje y ponen la fórmula del MRV seguramente casi siempre tendremos que considerar que la posición final en el eje y será 0 y una vez que sabemos esa posición final como se queda en función del tiempo calcular el tiempo lo hemos calculado aquí y ese valor se suele sustituir en la primera ecuación en la del movimiento restringo uniforme esta para que va a servir no la hemos usado bueno nos queda todavía un apartado vamos a verlo he adelantado un poco el trabajo y he hecho el dibujo de como sería la velocidad al final del movimiento y si vierais ese dibujito que es la bola esta esta bolita de aquí es la misma que la que tenía aquí lo que pasa que ampliar veis que la velocidad final tendría un cierto ángulo con respecto a la horizontal y también por lo tanto con respecto a la vertical es decir que si nosotros supiéramos las componentes X y la componente Y de la velocidad yo podría calcular de manera vectorial porque ahora lo interesante es que podemos calcular esa velocidad final de manera vectorial podría calcular esa velocidad final a partir de su vector unitario Y y J vamos a pensar un poquito a ver cómo sería tenemos hemos dicho el dibujito este y vamos a mirar lo siguiente en el dibujo cuál es la única velocidad en el eje X que lleva la bola desde que empieza su movimiento hasta que acaba hemos dicho que la única velocidad que lleva es esta velocidad inicial que es 1.5 es decir que la bola se moverá en el eje X siempre a 1.5 1.5 y como va hacia la derecha hacia valores positivos del eje X se puede considerar de hecho positiva por eso a ver si comprendéis todo lo que voy a poner a continuación podemos asegurar que la velocidad final que lleva en el eje X de manera vectorial sería 1.5 en este caso como es del eje X Y como velocidad metro segundo ¿qué velocidad llevaría la bola al final en el eje Y? pues eso no lo sabemos pero no ha quedado una ecuación por usar que es la ecuación de la velocidad la tengo aquí no la he borrado voy a usarla la velocidad final en el eje Y puedo poner que es 0 menos 9,8 por el tiempo que lo tengo por aquí apuntado me ha salido 0,43 eso sale menos 4,21 metros segundos ¿y cómo se expresaría eso de manera vectorial? bueno el signo menos que nos ha salido tiene sentido porque si nos fijamos en el dibujo ¿veis? esa velocidad en el eje Y va hacia abajo hacia el lado negativo del eje Y luego tiene sentido que nos salga negativo si lo queremos poner de manera vectorial sería la velocidad final en el eje Y menos 4,21 J metros segundos y ya tengo las dos componentes de la velocidad ¿cómo sería la velocidad total? pues la velocidad total sería pues considerando las dos componentes yo ya no lo voy a poner indicado voy a poner ya la suma de las dos que sería por un lado el 1,5 Y y por otro lado el menos 4,21 J metros segundos y esa sería su velocidad final como viene de forma vectorial a veces no es muy intuitivo saber realmente cuál es la velocidad no la conocemos entonces se suele preguntar muchas veces esa velocidad final y se suele pedir su módulo pero el módulo es muy sencillo de hacer puesto que no es más que la raíz cuadrada de las componentes de la suma de las componentes al cuadrado en este caso de 1,5 al cuadrado más menos 4,21 al cuadrado y eso sale 4,47 metros segundos esto es otro de los resultados que nos pide el problema ¿tiene sentido el valor que nos sale? bueno tener en cuenta que la velocidad inicial que lleva en el eje X es 1,5 pero a su vez la bola no solamente se desplaza en el eje X sino que va cayendo al ir cayendo la velocidad va aumentando y por lo tanto esta componente va aumentando por lo tanto es un resultado lógico y posible que nos salga 4,47 metros segundos espero que haya resultado interesante y fácil la realización de este tipo de problemas son característicos y muy comunes en la asignatura de física y química primero al serato así que dominarlo dedicarle un tiempo y veréis como sale gracias de nuevo y hasta la próxima chao chau 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 Gracias.